Aquí comienza un programa de televisión diferente. En los próximos 30 minutos, usted no podrá despegarse de la pantalla. Ya está pronto para salir al aire nuestro conductor, Jorge Bonica. Hace muchos años es la imagen de la veracidad en el periodismo. Se incienden las luces, se prenden las cámaras. Aquí comienza La Pura Verdad. ¡Adelante, Jorge! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, un verdadero placer reencontrarnos con ustedes como lo hacemos habitualmente todas las semanas aquí en La Pura Verdad. Primero agradecer, como debe ser, estuvimos de recorrida por distintos puntos del país y recibimos muchas alegrías, muchas simpatías de gente que ve el programa en distintos departamentos. Hoy nos vamos a referir especialmente al departamento de Rivera, a Canal 8 de Rivera, a su directora, que realmente nos abrió las puertas y el programa tiene un retorno importante allí. Tan importante que andábamos en el móvil de nuestro querido semanario El Bocón recorriendo distintos lugares de Rivera y de Libramento también, por supuesto, que es una sola ciudad. Siempre digo que es una ciudad de 200.000 habitantes. Rivera, Libramento, 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 Rivera. Y varios comerciantes de Sarandí, la avenida Sarandí, la clásica Sarandí, se comunicaron con nosotros, estuvimos con ellos y nos explicaron que han pasado muy mal durante la pandemia, sin duda, muy pero muy mal. El motor de Rivera son los free shop, no hay nada que hacerle. Personalmente yo viví antes de los free shop, en el año 78, y viví después del 2000 cuando llegaron los free shop. Y son dos ciudades distintas. El crecimiento que ha tenido la ciudad de Rivera con los free shop ha sido impresionante, realmente, es otra ciudad de Rivera. Ha crecido en estructura, en comercios, grandes inversiones se hicieron allí. Y cuando el gobierno, para nosotros, interpretando absolutamente mal, cerró los free shop por la pandemia, la verdad condenó a los comerciantes a lo peor. Y ahora que viene la recuperación, ahora que nuevamente estamos entrando en la normalidad tan deseada, bueno, nos encontramos con una medida que hasta el momento de salir al aire no encontramos una respuesta que sea creíble, que se puede decir, estamos de acuerdo. La policía cierra la calle Sarandí con vallas prácticamente todos los días a diferentes horarios y prácticamente se hace cuando hay muchísimo tránsito. Ustedes saben que Rivera es un clásico, sin duda, el transitar por Sarandí, ir y venir, desde la frontera hasta Presidente Viera, vuelve a la frontera y ese andar por Rivera con la música, a veces un poquito alta, es algo que es parte de la identidad de la ciudad de Rivera. Bueno, cortar eso con las vallas, reitero, no sabemos exactamente el motivo, ahora vamos a explicarle algunos de los motivos que presuntamente nos dieron, le quita a los comerciantes la posibilidad de trabajar cuando más lo necesitan. Y además el enorme peligro que los brasileños vienen del libramento, se encuentran que no pueden transitar por Sarandí y se van de vuelta al libramento. Y se está buscando un lugar en libramento para que haya una nueva movida, como le llaman ellos. Y es una pena, porque en realidad el motivo que se habla es evitar las aglomeraciones, justamente por la pandemia. Y nosotros decimos que qué mejor que se transite en auto, en un vehículo, para evitar el contagio, para evitar las aglomeraciones, justamente. Entonces no entendemos, no llegamos a entender todavía. Vamos a consultarlo con el jefe de policía, con el intendente Richard Sander, para conocer los motivos reales. Pero no le encontramos un motivo real. Por ahí nos dijeron, es para que no se aglomere la juventud. O sea, ¿quieren terminar y parar prohibir lo que ha hecho siempre la juventud en todos los tiempos en Rivera, sentarse a tomar una cerveza, a compartir plenamente con unos amigos y los comercios poder trabajar, sacar sus mesas a la vereda? La verdad que nos pareció muy impropio que esto ocurra. Y le damos la razón a los comerciantes de Rivera. Y le damos la razón también que los free shop son, sin duda, el gran motor que tiene esta ciudad, que es maravillosa, que ha crecido enormemente y que la está matando. Con las medidas que se toman desde Montevideo, atrás de un escritorio, sin saber la realidad, sin escuchar a los comerciantes, muchísimas veces, que han tenido que trasladarse hasta Montevideo para ver si alguien los escucha, a mí me parece que están equivocados. Que lo que hay que hacer acá es ponerse a trabajar, ponerse a producir. Que los números amparan los pocos contagios que hay, los pocos fallecimientos, la poca gente que ingresa al CTI. ¿Qué es lo que se buscaba? Entonces ahora, ponerse a trabajar, guardando las distancias, lavándose las manos con alcohol, usando tapabocas, me parece perfectamente bien. Pero poner vallas en la avenida principal es matar drásticamente los comercios que están tambaleando. Muchos de ellos ya cayeron, otros necesitan este oxígeno. Y el gobierno tendría que mirar un poquito más a los comerciantes, sin duda, y ya no hablo de Rivera solamente, hablo de todo el país. No veo la posibilidad de un decreto del presidente, no veo que un legislador levante la mano y proponga, por lo menos, durante seis meses, evitar el pago de las tarifas comerciales de UTE. Ustedes sabían que los comercios, todos, desde el más chiquito al más grande, pagan una tarifa de energía eléctrica que es prácticamente el doble de la tarifa domiciliaria. Un despropósito, realmente un despropósito. En este momento hay que ayudar a los comerciantes, aunque la recaudación sea un poquito menos, realmente olvidémonos un poquito del PBI, del déficit fiscal, de, en fin, todos esos macrotemas económicos que poco entendemos, sabemos que son necesarios, pero hoy la urgencia, la emergencia, ya pasando la pandemia, es recuperar a los comercios y las pocas industrias que hay en nuestro país para que rápidamente se vuelva a retomar el ritmo del trabajo y vuelvan aquellos desocupados que cayeron en la pandemia, más de 60.000, a retomar distintos trabajos en distintos lugares. Primera pausa de La Pura Verdad y ya volvemos en un instante nada más. Por tan solo 100 pesos por mes, recibe en tu celular el programa de radio, el programa de televisión, La Pura Verdad y el afamado semanario El Bocón. Además, todas las noticias, minuto a minuto, con el estilo de Jorge Bonica, Colectivo Habitab, 115035, Red Pagos, Cuenta Mi Dinero, 1-108-181-9. Apoya al periodismo independiente y sin ataduras. Comunícate con Jorge al 098-344-228. Gate Uruguay, despachantes de aduana, servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail punto com. WhatsApp 099 48 73 24. Gate Uruguay, despachantes de aduana. Gate Uruguay, despachantes de aduana. Gate Uruguay, despachantes de aduana. Termine con sus problemas de techos, con nuestras impermeabilizaciones. Son las mejores del país. Trabajos garantizados en yeso. Vamos a todo el Uruguay. Trabajos ante el Banco de Previsión Social. Vila Construcciones, teléfono 098 941 722. Vila Construcciones. Ahora en Paso Molino, Tiago Electricidad con los mejores precios y calidad en sus productos. Todo en insumos eléctricos, productos de bazar, artículos de ferretería, insumos para celulares y mucho más. Tiago Electricidad, técnico autorizado por UTE. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Presupuesto sin cargo, al 097-105-307 o al 2304-1929. Estamos en Bolognese 93, entre Santa Lucía y San Quintín. ¡Los esperamos! ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no? ¿Atreverte a soñar? Para todo eso, tenés CACSOE. Tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CACSOE. Siempre de tu lado. Y continuamos en La Pura Verdad y en este segundo bloque, la producción de nuestro programa ha elegido dos temas concretos. Uno, todos ustedes han visto, ha sido el tema de la semana. La suba, la baja de combustibles. Este nuevo sistema que implantó el gobierno y que durante dos meses seguidos subió el combustible. Esto ha tenido un costo político muy importante y lo sabe el gobierno y lo sabe la coalición multicolor. Que la suba de combustible representa el aumento inmediato de absolutamente todo, absolutamente todo. Todo lo que consumimos. Todo aumenta inmediatamente. Desde el boleto, los pasajes de ómnibus, suben los precios de la canasta familiar. Sube absolutamente todo que está regulado por el precio de los combustibles, que es el que mueve al mundo y mueve al Uruguay. Entonces, para que bajen, el gobierno convocó sus matemáticos y buscaron la fórmula para que no suba de nuevo. Tres meses seguidos sería realmente letal para este gobierno y este presidente, que como ustedes han visto en las encuestas, ha bajado rotundamente y viene en picada libre las simpatías sobre su persona y su gestión. Entonces, había que bajar, de cualquier manera. Pero hacen algo que yo creo que ni un niño de escuela lo puede hacer. Bajarlo 40, 41 centésimos el precio de un litro de combustible. Y esto le juega en contra. Esto es realmente muy negativo. Al igual o más aún que lo hayan subido. Porque la gente se ríe. La gente lo toma a broma. Y realmente es así. Es patético que hayan hecho una baja de 41 centésimos. Y que hayan hecho otro cálculo. Que hayan cambiado el cálculo para que baje. Porque si no subía, entonces, para que baje, hacen esto. A mí me parece, sinceramente, y conversando con muchísima gente a lo largo y ancho del país, que esto es poco serio. Muy poco serio. Y que nuevamente se hace política. De la peor, de la que siempre digo, de la peor, la que olvida a la gente. Es para seguir haciendo marketing, seguir mejorando la imagen y poder golpearse el pecho y decir, bajaron los combustibles. Pero a mí me parece que le juega más en contra aún que haya subido. Porque la gente no es tonta, porque la gente se da cuenta realmente que esto fue toda una maniobra política de marketing para que no suba por tercera vez consecutiva. Y lo decimos claramente. El presidente y el partido nacional prometieron que si eran gobierno no habría aumento de combustible. Y ahora está jugando otro partido totalmente diferente que es aumentar. Ya ha aumentado una barbaridad en varias oportunidades. Y ahora implantan este sistema. Realmente lamentable por lo que le pasa a los uruguayos, que están pasando mal y que esto no les hace absolutamente nada, pero nada bien. Otro de los temas que se habló mucho también y queríamos hoy decir algo, por lo menos, es la renuncia del ministro de Turismo, Germán Cardoso. El ministro de Turismo fue tema. Finalmente debió renunciar. Tenemos que escuchar algunas cosas que son lamentables, como el secretario de la Presidencia, que hace un comentario diciendo que es brillante Cardoso que renunció. La ética, la moral, la verdad. Y moral y falta de ética es lo que hizo con la publicidad del Ministerio de Turismo. Nosotros lo dijimos aquí en la pura verdad. Cuando asumió, dijo, la publicidad es mía, dijo Cardoso. La publicidad del Ministerio de Turismo la manejo yo. Él quería el contacto directo con los medios de comunicación. ¿Para qué? A ver, se preguntaron ustedes, estimados telespectadores, para manejar su presencia, para tener presencia, para estar permanentemente en las cámaras de televisión, en la radio, en los diarios. ¿Por qué? Porque esto es muy simple. Si te dan plata, si te ponen la plata en el bolsillo con la publicidad, bien, lo llamás y le haces una nota. Así se mueven una cantidad de medios de comunicación, especialmente los montevideanos y los más importantes. Y realmente una vergüenza, realmente una vergüenza la caída de Germán Cardoso como Ministro de Turismo. Pero lo habíamos adelantado y así era. Ahora bien, la publicidad, ya que hablamos, ¿por qué la publicidad no va a los canales de televisión cable del interior del país? ¿Por qué los marginan permanentemente? ¿Por qué los discriminan permanentemente? A los canales de televisión del interior, a las radios del interior y a los semanarios y diarios del interior. Permanentemente marginados. Es mínima, mínima la publicidad oficial que llega al interior del país. Se sigue discriminando al interior. Lo hacen porque así se mueven los políticos. Es voluntad política. A mí, por favor, tengo muchos años para que me vengan a decir que se trata de un estudio técnico de donde deben dejar la publicidad. La publicidad oficial, en la mayoría de los casos, se trata de una verdadera estafa del sistema político profesional. Y quienes los marginan, los discriminan, son los canales cables del interior del país. Esto se tiene que revertir de alguna manera. Hay que cambiar totalmente la forma de otorgar publicidad oficial. Y publicidad oficial que sirva, que tenga un objetivo, que tenga un retorno. No la publicidad que se da por amiguismo o, como me pasó hace poco en un ente, se da por política a los partidos políticos. Y después son los partidos políticos los que dicen a qué medios de comunicación se les da. Un director de un ente me llegó a decir a mí, Juntate a algún partido político, así te puede tocar la publicidad. Eso es inmoral. Eso es una estafa realmente. Y creo que el interior se tiene que unir muchísimo más. Para reclamar en conjunto, para reclamar en grupo. Porque bien que cada cinco años, cuando llegan momentos electorales, todos estos mismos políticos son los que golpean permanentemente las puertas de los canales de televisión, de las radios y los medios gráficos de cada departamento para venir allí a hacer sus campañas, a hacer sus promesas que normalmente no cumplen. Segunda tanda, cortita, ya volvemos para el final de este programa de La Pura Verdad. Ya volvemos. Por tan solo 100 pesos por mes, recibe en tu celular el programa de radio, el programa de televisión, La Pura Verdad, y el afamado semanario El Bocón. Además, todas las noticias, minuto a minuto, con el estilo de Jorge Bonica, Colectivo Habitab, 115035, Red Pagos, Cuenta Mi Dinero, 1-108-181-9. Apoya al periodismo independiente y sin ataduras. Comunícate con Jorge, al 098-344-228. Al norte de la capital termal del país, se encuentra el primer 5 estrellas de aguas termales, Arapay Thermal Resort & Spa. El mejor lugar para los momentos inolvidables. Arapay Thermal Resort & Spa. Cerca de 18.000 accidentes de tránsito se registraron en todo el país durante 2020. Más de 22.000 lesionados y casi 400 fallecidos. Detrás de esos números que impactan, hay personas. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes. En lo que va del 2021, las cifras ya muestran una mejora, gracias a la prevención y conciencia de todos. Estamos a tiempo de que esta no sea una nueva pandemia. Respetá las señales, no uses el celular mientras pasa al volante y evitá excesos de velocidad. Junta Departamental de Maldonado. Si tu hija viene con algo que no es de ella, ¿qué le decís? Si ves en un comercio a alguien escondiendo algo en su ropa, ¿qué pensás? Si ves a alguien manipulando el contador de la luz, ¿cómo lo llamás? Hay valores que se transmiten desde niños, con palabras y hechos. Existen quienes con muchas dificultades se esfuerzan por cumplir, mientras algunos aún pudiendo eligen no hacerlo. En el marco del Plan de Inspecciones Zonales, seguimos recorriendo los barrios y las localidades de todo el país para detectar y denunciar situaciones de estafa o hurto de energía eléctrica. En UTE, trabajamos para transformar con energía nuestro país. UTE Productora Televisiva Internacional Román Producciones Desde Mercedes, Uruguay, para 45 países en los 5 continentes. Una ventana al mundo latino. Y llegamos prácticamente al final de la pura verdad de esta semana. Agradeciendo, como siempre, como dije al principio, a todos los canales que nos permiten tener pantalla, poder comunicarnos con ustedes. Y nosotros andamos permanentemente por todo el Uruguay. Recibimos también el beneplácito, el saludo de la gente que lo ve en los distintos canales de todo el Uruguay. Ya son 21 canales que se han sumado y esperemos que haya muchos más que lleguen también para permitirnos tener una voz independiente, sin compromisos, ninguno, con absolutamente nadie como nosotros. Para el final, como les digo siempre, la frutilla y la torta. Sigue el inspector Luis Mendoza en su cargo al frente de las cárceles del Uruguay. Realmente increíble que este señor siga en ese lugar. Denuncias, críticas, se escapan los presos. Como nada. Y no pasa nada. ¿Qué es lo que sabe Mendoza que lo mantiene en el cargo? ¿Qué es lo que sabe Mendoza? ¿Qué compromiso tiene la familia en la calle con Mendoza para irlo a buscar y traerlo de nuevo en ese cargo cuando había sido interpelado y criticado por el propio Partido Nacional cuando era el director de cárceles del Frente Amplio? Porque fue del Frente Amplio. Con Bonomi, con Vázquez, el hermano de Tabaré, que estaba en el frente del Ministerio del Interior, y ahí estaba el señor Mendoza. ¿Qué es lo que pasa? Primero lo critican en el Parlamento, lo interpelan. Dicen que fue el creador de la Universidad del Delito, como le dijo Jorge Larrañaga, en plena interpelación. Que entraban a la cárcel siendo delincuentes, pero terminaban cuando se iban de la condena siendo profesionales de la delincuencia. Eso le dijo Jorge Larrañaga, interpelando a Bonomi, a Vázquez y a Mendoza, que estaba también en el recinto sentado detrás de los dos jerarcas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está Mendoza ahí? Y lo último, hay una denuncia. Hace siete meses se denunció a Mendoza y otros jerarcas policiales como que recibían coimas con toda una documentación enorme que nosotros la tenemos en la redacción de La Pura Verdad. Todas las transferencias de dinero por 75 mil dólares. ¿Y qué es lo que está pasando? Yo por lo menos recuerdo que cuando había una denuncia contra un jerarca policial se le separaba del cargo hasta que la justicia se pida. Siete meses la justicia y no se pidió. Siete meses la fiscal de Rivera, esperando qué. ¿Qué es lo que está pasando en esta denuncia? ¿La están encajonando? ¿Hay orden de no seguir adelante? ¿O es todo mentira de quien hizo la denuncia? Y toda la documentación es falsa, es trucha. Todas las transferencias de dinero a distintos bancos, financieras, cambios, son falsas. Creo que merecemos una respuesta. Y además que los policías denunciados en una fiscalía penal de Rivera no deberían estar en el cargo. Tan bajo sospecha de seis comeros. Pero, así es la cosa. Amigos, se nos terminó el tiempo, lamentablemente, ansioso, porque la semana que viene es estar nuevamente con todos ustedes. Gracias a nuestra producción, gracias a Román Producciones por la edición y distribución de nuestro programa. Nos reencontramos, si Dios quiere, en siete días en este canal, cuando nuevamente aquí estemos diciéndole la pura verdad. Que pasen bien. Seguramente usted se quedó con ganas de ver mucho más. Dentro de siete días volveremos nuevamente con otro capítulo aún más emocionante y revelador. Será hasta que Jorge Bonica les diga ¡Bienvenidos a conocer la pura verdad!